Yo sé que este es nuestro tiempo El destino decidió nuestro camino La vida se escapa en un momento No quiero seguir manteniendo este silencio Los corazones, un solo deseo Somos los dueños de nuestro destino Yo sé que juntos En nuestro refugio para amarnos en secreto Tú y yo, desnudos Nos hundiremos y este instante será eterno Y el recuerdo más intenso Que nos hace revivir la pasión de un gran amor La pasión de nuestro amor Que nos hace revivir la pasión de un gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!